Está abriendo, viene celebrando y eso es un montón lo que está haciendo hoy. Está sobradísimo. 21 kilómetros, viene feliz, muy contento, plantate ahí, loco, bienvenido. Felicitaciones, yo lo tan caruso que se mete abajo del arco de los 21 cada vez que se ve. Y estabas muy bien, estás muy bien, loco. Sabés que me gustó ser Natal, que veniste saludando a todos. Más allá de concentrado, en el primer puesto, saludando, ¿no? Es que es muy lindo el deporte de Natal, nosotros somos el pueblo, yo me haré. Tenemos chicos acá, nosotros tenemos todos los viércoles, gente. Y siempre decimos lo mismo, que poca estimulación del deporte. Y estas cosas te ponen feliz, entonces, porque, no sé, ayer estábamos en el cruz de la fan y Fernando dice que se corre igual. Y yo digo, bueno, pero yo ya quiero ir. Y estamos a 15 días en el Nacional, y yo digo, yo quiero ir, quiero estar ahí. Y aparte vine la última vez que se hizo, y fue mi primera carrera. Y justo que he ganado, ¿sabes? Y yo tengo que estar ahí, más que nada por los chicos, porque quiero mucho a los chicos que están acá en la sede. Así que nada, tenías que estar. Loco, estás muy contento, y el mensaje que acabas de dar es eso, ¿no? El deporte pasa allá de la competencia, y ir a buscar un pueblo es vida y nos hace bien, y eso hay que motivarnos. Sí, y aparte, dar, no sé, todas las que se caigan acá, de tener hijos. Y qué lindo que el día de mañana esté lleno de pibe. Entonces, ahí está la parte de cada día estimular más, cada día atraccionar, atraccionar. Y ahí creo que vamos a estar haciendo cada uno su granito. Yo hago esto, a porto de mi lado, pero bueno, hay gente que seguramente va a partir de estar presente, los que vienen a acompañarte, y esa es la parte mejor. Te quiero agregar algo, antes que te vayas, vas a girar para allá, y te vas a dar el aplauso de todos los que estamos acá, dale. Un dato este, que cruzó el arco, con un mensaje padre, pero tan lindo, que se va a pasar, y que tuvo el efecto de ir saludando, también había actuación a vos. Ese es vos, me encantó. Una carrera hermosa, una carrera, súper linda. Estás contenta, por sobre todo lo que se pasa allá del resultado, ¿no? Sorprendida. ¿Por qué sorprendida? Para que vienen a acompañar en esa hora. Y bueno, pero es así, ¿no? Pero nada más lindo que la familia. Compartile. Esta bella es un poco divertida, junto con ella arriba, la con Gonzalo, que estoy corriendo. Que me acompaña, me sentía y soy muy pasiva. Qué lindo, señora Baja, ¿no? Amor, soy increíble, la verdad es hermosa, soy muy grande, me acompañando, me encantó. Es mucho más que un podio esto, ¿no? Sí, es mucho más. Me gustaría agradecer a todas las personas que siempre quieren venir, a la honra, a mis compañeros, a mis amigos, a mis amigos y a los amigos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.